Yoh Mopá, Yoh Mopá, Yoh Mopá, Yoh Mopá. Dale con Pepa, Yoh Mopá, dale con Pepa. Vamos a secar con la discoteca. Vamos a ponerla con esta gata culeca. Agustando de él. La gata, la gata, hecha punta a ti para atacar. Que saca hasta la gata, con él ya no hay que combata. Pumbata, uva como pa' lo tiempo es guata. La discoteca mata, cuerpo de Santa Cadeza. Plac, 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 gata, hecha punta a ti para atacar. Plac, plac, gata, hecha punta a ti para atacar. Plac, plac, gata, hecha punta a ti para atacar. Pumbata, uva como pa' lo tiempo es guata. Voy a navegar en tu piel. Si la noche está fría. El sueño de amar para aterrizar en tu cama.